Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al capítulo número 4 de Sin Filtro temporada 2022 y quiero arrancar el programa haciendo una confesión personal. Sí, jamás pensé, yo creo que están de acuerdo conmigo Magdalena, Pancho, René, jamás pensamos que en dos capítulos este programa iba a ser trending topic. Todo el mundo habla del programa, estamos en todos los portales, en todas las noticias, en todos los medios de comunicación y eso se los quiero agradecer al público, quiero agradecérselo al equipo, a los camarógrafos, al papi, a toda la producción. Este es el programa que está dando que hablar. Dicho eso, lo otro que está dando que hablar, señores y señores, es un tema calentito y tiene que ver con la plurinacionalidad. Vamos a ser un solo chile o varios chiles. Quiero saludar a mi equipo, mi pandilla favorita, Magdalena Marvila, ¿cómo está? Mi profesora de historia que me encanta, buenas noches Magdalena, René Naranjo con su mirada comunicacional, Panchito Rego, cada día nos sorprende con una camisa, con un detalle, una belleza. Cortito, que tú te dando las gracias por cómo este programa ha reventado estos cuatro días en los medios de comunicación y hay que recordarle a la gente que nos está yendo que esta es nuestra segunda temporada y por este estudio han pasado muchos panelistas que hicieron este programa. A algunos les fue bien, otros seguimos acá, pero a los que les fue bien también hay que mandarle un saludo. Por aquí pasó Nathalie Campuzano, CORE por Valparaíso, pasó Javier Brasco, hoy día embajador en España, mi buen presidente. Pasó... Es una cantera este, es una cantera. Es una canterita. Irina, un semillero. Es un semillero. Y en particular quiero aprovechar este espacio muy cortito, mandarle un tremendo saludo a Carolina Miguel, que nos estuvo acompañando mucho acá, Alejandro Larrasal, y sobre todo a mi compadre, que yo sé que lo están echando mucho de menos en sus casas, Gabriel, en parte a quien extraño. A Gabriel también le mandamos un saludo a Gabriel. Gracias a todos ustedes, logramos construir este producto. Así es, tengo también a Fabián Puelma, ustedes ya saben, editor La Izquierda Diario, y tengo dos tremendos invitados, señoras y señores. Póngase cómodo, vaya al refrigerador, busque su cervecita, íntele a su señora, porque hoy esto literalmente se prende, ¿no? Está justo nosotros, Félix Galleguillos. ¿Cómo estamos, Félix? Una de las estrellas de la Convención Ingeniero Civil Ambiental, integrante de la Convención Constitucional, nacido y criado en su comunidad de Taira, investido por las comunidades de Alto, Loa, Atacama, La Grande y Calama como Laxiri. ¿Lo dije bien o no? Perfecto. ¿Cómo está? Excelente. Quizá ustedes no lo recuerdan bien, les voy a refrescar la memoria al tiro, de inmediato. Para mí es una de las estrellas que arrancó la convención, quedamos todos así como, no puede ser, es verdad, no me lo puedo creer. Bueno, vamos a recordar quién es Félix Galleguillo. Vamos con el tape. Y con esto termino, con un inicio, con una propuesta para un nuevo inicio de himno nacional. Flur y Chile es tu cielo azulado. Licana Caría, la escritura. Una mano. Tom Félix, por favor. Déjeme saludar, déjeme saludar. Iván Cheuquelaf, también está junto a nosotros, abogado mapuche de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex subsecretario de Minería, actualmente director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de la SOFOFA, a cargo de coordinar la participación en la Convención Constitucional. Buenas noches, Don Iván. Quería decir algo a usted, de inmediato, Félix. Bueno, con la presentación que hace. ¿Qué presentación? Claro, importante. Que solamente es una intervención de un... De muchas. Claro, entonces yo creo que viene a decir también lo importante de este proceso. No solamente reducirlo a esa intervención, sino a todo lo que estamos discutiendo y a lo que vamos a conversar ahora esta noche. Ahora, claro, yo creo que mucho nos pasó cuando vimos esto y dijimos, no, ¿van a cambiar el himno? ¿Usted quería, de verdad, cambiar el himno o no? ¿Cuándo hace eso? ¿Qué quería hacer? No, eso era para descomprimir el ambiente que estaba dándose respecto a cómo se estaba analizando la intervención de los pueblos indígenas en este proceso constituyente. Entonces, para eso es importante dar a conocer que no se tiene que denostar de la manera que lo estaban haciendo los convencionales de un sector político particular, que estaban no solamente denostando las intervenciones de los representantes de los pueblos indígenas, sino que las consignas que estábamos llevando. Entonces, claro, se reduce a ese espacio, pero no, hay mucho más que conversar y a eso venimos ahora. Perfecto. Oiga, Félix, quiero abrir el juego con Magdalena Mervilá. Mucha gente me está diciendo que lo cante, ya me están escribiendo. Lo vamos a cantar luego. Promeso, ¿no? No, yo creo que hay otros temas que conversar. No, pero hacemos un... Oiga, Magdalena, a ver, para entender un poquito, para que la gente en la casa entienda, ¿cierto? Vamos con la clase de historia corta precisa. ¿En qué está Chile? ¿Qué somos Chile? ¿Y hacia dónde quieren llevar a Chile con este estado plurinacional que está en nuestra Carta Magna? Bueno, a ver, Chile somos una mixtura. La verdad es que lo hemos sido siempre. ¿Qué somos los chilenos? Bueno, tal y cual, chileno. Por lo tanto, yo siempre le doy un ejemplo que es bien claro. No sé si se acuerdan de Spike. Spike era precisamente el perro de Lipigás. Era extraordinario, era un ídolo. ¿Pero qué es Spike? Spike es un kiltro. Y todos nosotros somos kiltro. Todos. No hay nadie aquí que pueda decir ferviertemente. Y en más, yo siempre me río porque los ingleses hicieron un ejemplo, hicieron un estudio genético de la población y la composición de los británicos. Lo hizo la Universidad de Oxford. Y se sorprendieron porque todos eran mixturas. Incluso los galeses que se juraban tan distinto. Hablan gaélico, pero tenían sanglán, gozajona, vikinga, en fin. Y aquí pasaría lo mismo. Si hacemos ese estudio, somos todos chilenos. Y por lo tanto, hemos sido siempre una nación. Es más, chilenos todos. 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 Y ahí yo me detengo un minuto un poco en lo que plantea Félix. Él habla de que hizo esta intervención porque estaban siendo denostados. Yo me pregunto, ¿el himno no es algo que en general une? O cuando juguemos en el Maracaná, Frente, La Roja, vamos a cantar, ¿qué? Nos une. El himno nos une. Y la pregunta es, ¿hacer esa intervención no es denostar algo que para muchos chilenos es sagrado? ¿O de alguna manera ofender a aquellos que se consideran chilenos es válido con tal de marcar un punto? ¿Es posible faltar el respeto? Te pregunto, Félix, ¿no te haces cargo de que la convención fue vista por toda la ciudadanía como una chacota por intervenciones como esa? Yo creo que es importante mencionar que hay más... En primer lugar, concuerdo que todos somos chilenos en este espacio y que lo que nos convoca ahora es la plurinacionalidad, ¿cierto? Que es el reconocimiento o la formalidad de que se reconocen a los pueblos indígenas en este país. Y respecto a lo que tú mencionas de las distintas intervenciones, hay que mirar la amplitud, no solamente quedarse con eso. Hay más intervenciones, hay más puntos, hay propuestas de distintas miradas y que nos han llevado a un borrador que tiene bastantes artículos que ya son de conocimiento de las distintas personas en este país. O sea, yo veo claramente que la intervención que haces tú en la convención es una manera de llamar la atención, ¿no es cierto? Es una especie de intervención artística, digamos. Ahí como justamente para poner el tema en relación. Usted dice que casi como una instalación artística humana. Como una performance. ¿Uy eso es una performance, Félix? O sea, hay importantes formas de ver este país. El himno es sumamente importante, la bandera es sumamente importante y quedaron consagrados en este proceso constituyente. Y si uno revisa la historia que va a ir quedando, nadie hizo una propuesta de cambiarlos porque no era la instancia tampoco. Y lo que se ha intentado decir que alguien realmente hizo una propuesta en tal sentido no es así. Por supuesto, y se entiende que tú no querías cambiarlo, querías llamar la atención. Ahora, Félix. Perdón, solo para... Y para terminar, yo creo que ya como que se está centrando todo en esto. No, no, no. Yo creo que si no hubiese sido ese punto, yo estaría aquí. También. Pero obvio. Si el tema es la plurinacionalidad. Claro. ¿Lo podemos interpretar o no? Yo creo que lo debiera cantar el panel de allá, fíjate. Con Félix, venga. No, pero no se lo cantamos el himno de Chile. Con Félix, venga, Félix. No, yo creo que al terminar... Al terminar lo hacemos. El himno todo. Promesa. Cielo. Promesa. Sí, yo creo que lo... Promesa. Pero dale, pero si no me hagas la mano estirada. No, pero lo cantamos todos para terminar. No, no, sí. Al final, promesa. No, no. La palabra es importante para todos, yo creo. Ya, ¿me hagas con la mano estirada? Pero la palabra es importante. Pero no somos todos chilenos. Por supuesto. Entonces. Pero si la palabra es importante, ¿no? Usted respeta la palabra. Yo respeto la palabra. ¿Respeta la palabra? Gonzalo, respetamos la palabra de acá. Puro Chile, tu cielo azulado. Ya. Pura brisa se cruza. Yo quiero hacer un punto. Rene, por favor, termina con tu idea. Sí, yo quiero hacer un punto sobre lo que decía Magdalena. Respecto a que todos somos chilenas, chilenos, ¿no es cierto? Pero ese no ha sido el trato histórico que se le ha dado a los pueblos originarios. No ha sido un reconocimiento verdadero, cabal, ¿no es cierto? Es fácil decirlo, pero no ha habido esa igualdad, ¿no es cierto? No solo legal, yo hablo de prejuicios históricos, ¿no es cierto? Que todos conocemos, ¿no es cierto? Y a mí me parece muy bien que la nueva constitución consagre ahora los derechos de la plurinacionalidad. Porque justamente eso es una manera de dejar por escrito respeto a las distintas naciones que componen este país que se llama Chile y que en el mismo texto dice que el Estado se va a mantener unido. En el marco de la unidad. Claro, en el marco de la unidad y la integración. Entonces aquí ha habido mucha campaña del miedo, digámoslo. Ha habido mucha campaña del miedo sobre el tema de la plurinacionalidad y se la ha convertido en uno de los puntos conflictivos y que ha manejado el rechazo a su favor para levantar esa bandera. Iván, ¿qué es lo que se quiere hacer con la nueva constitución y el plurinacionalismo? Sí, mira, yo, ante todo, yo quisiera señalar que este es un tema bastante serio. Yo, más allá de la intervención que tuvo Félix, que yo creo que, claro, fue desafortunado por todo lo que después generó, pero yo creo que reducir el tema a la canción y pedirle a Félix que cante, yo creo que no corresponde. Yo creo que es un tema fundamental para los próximos años de nuestro país. Es un problema muy grave. No es indiferente el concepto de plurinacionalidad, el concepto de nacionalidad chilena. Nos costó 200 años, un poco más, construir el concepto de nacionalidad chilena. Y está muy ligado al ejercicio de la democracia, al ejercicio de la soberanía. Creamos este concepto de nación para decir que todos somos iguales y en todos nosotros reside el poder político, finalmente. Entonces, el incorporar conceptos de plurinacionalidad conlleva a replantearse eso. Es decir, ¿cómo ejercemos el poder político? ¿Todos somos iguales? Y algo de eso se ve también en los artículos que se están discutiendo en la Constitución y que se han aprobado. Hablamos de autonomías territoriales, hablamos de pluralismo jurídico, estamos hablando de naciones, de, en buenas cuentas, de ejercicio de soberanía distinto. Y eso no es menor. Yo creo que eso, sobre todo pensando en el conflicto armado que tenemos en la zona, en la macro zona sur, yo creo que no es un tema menor. Este tema está muy ligado con el reconocimiento constitucional. Y el reconocimiento constitucional viene en Chile desde, por lo menos, hace tres décadas. Empezamos con la multiculturalidad, estuvimos hasta hace muy poco tiempo hablando de multiculturalidad, interculturalidad, que era algo que convocaba. Pero ahora, hace un par de años atrás, en 2018 en adelante, se presenta un proyecto de reforma constitucional en el Congreso que empiezan a incorporar el concepto de plurinacionalidad, homologando otras constituciones de países que, me imagino, no estamos mirando para agradecernos a ellos. Pancho Rego, usted que está metido ahí en la cocina, ¿hacia dónde va a ir esta plurinacionalidad? ¿Van a haber distintos chilenos, distintos sistemas de justicia para estas naciones? ¿Cómo va a ser este dibujo? Yo creo que, efectivamente, acá lo que tenemos que ver son cuáles son los derechos que se están consagrando a nivel constitucional respecto a estos 11 pueblos indígenas que se están reconociendo. Y ahí es muy importante establecer que un principio básico de la democracia representativa, liberal, es el principio de igualdad ante la ley. Cuando yo veo el borrador de texto constitucional y veo esa fotito que tiene la bandera de Chile fragmentada en varios pedazos, es básicamente una representación de lo que está construyendo esta convención, que es un separatismo, es establecer ciertos derechos en favor de ciertas personas que no los va a tener el resto. Y este es un punto súper relevante. Está relevante porque, en la medida que un derecho no es ejercido por la totalidad de los habitantes de un país, deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio. En la medida en que vulneramos el principio de igualdad ante la ley, dejamos de ser iguales y dejamos de valer lo mismo en democracia. Ese es un punto sumamente relevante. Y acá cuando yo veo la consagración del catálogo de derechos que se estableció en favor de los pueblos indígenas, veo que van a haber sectores muy privilegiados con respecto al resto de los chilenos. Por eso es tan importante cuando uno revisa el artículo 19 de la Constitución actual, que establece que en Chile todas las personas gozan de tales derechos. Eso es súper relevante porque no se distincione. Son los adultos mayores, son los niños, son los papás, son las mamás, son los extranjeros, son personas que vienen detrás de todo el país. Somos personas. Antes que todo somos personas. Y esos derechos se tienen que ejercer en condición de igualdad. Cuando yo veo el catálogo de derechos y garantías fundamentales que se estableció en beneficio de los pueblos indígenas, veo una Constitución que está consagrando privilegios. Y son varios. Y no solamente que nos estemos adecuando a la normativa internacional, no solamente que estemos dando cumplimiento a la Declaración Internacional de la ONU respecto al pueblo originario o al Pacto 169 de la OIT. No. Vamos más allá. ¿Y vamos más allá en qué? En protección especial respecto de las tierras de los indígenas, que no la va a tener el resto de los chilenos. En utilización de los bienes naturales comunes, como por ejemplo el agua, que no lo va a tener el resto de los chilenos. En, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, que no lo va a tener el resto de los chilenos. En, por ejemplo, el consentimiento libre, previo e informado en todas aquellas materias que afecten los derechos de los pueblos indígenas, que no los va a tener el resto de los chilenos. En el establecimiento de escaños reservados, los cuales, aparte, se quería establecer en carácter de supernumerario. Entonces, ¿somos una sola nación? ¿Somos un solo estado? Si tú me preguntan a mí si somos plurinacionales, no. No lo somos. Y las únicas dos constituciones a nivel internacional que reconocen la plurinacionalidad son las constituciones de Ecuador y Bolivia. El resto de los países, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España, Portugal, mismos países vecinos nuestros, apuntan hacia la multiculturalidad, hacia la interculturalidad. Y como me dice el aviván, desde 1990 en adelante, todos los gobiernos han intentado presentar reformas constitucionales para incorporar al pueblo originario dentro de la Constitución. En reconocimiento de cuestiones como su cosmovisión, como su lenguaje, como su cultura, como sus tradiciones, como su medicina. Acá no nos quedamos en eso. Vamos más allá. Y estamos hablando de autodeterminación, de autogobierno, de financiamiento establecido, de espacios, de territorio indígena, autónomo. Entonces, acá tiramos el tejo un poquito pasado y afectamos el principio de unidad nacional. Yo creo que ante todo, somos quiltros, como dice la banda mexicana. A ver, Fabián. Quiero escuchar a Fabián. No acabamos monólogos, acabamos la conversación. Fabián, por favor. Yo creo que acá se han planteado dos de los argumentos que la campaña del rechazo va a utilizar permanentemente. Uno, la ridiculización. ¿Cuál? Que no es de ahora. Bueno, ahora todo este show, de ponernos a cantar... Pero si eso fue... Pero Fabián sí. El mismo panelista invitado planteó que hablemos en serio, pongámonos en serio. Eso lo que hizo Félix. Entonces, primera cuestión. Y segunda, de decir privilegios. O sea, yo creo que plantear que existen privilegios de reconocimiento constitucional de un pueblo, ¿ya? Eso para mí es una aberración. Que justamente porque en la constitución anterior, claro, todos nacemos libres en derechos, libres iguales en derechos, en línea en derechos, y eso no se dio. Con el pueblo, por ejemplo, con el pueblo mapuche, no se reconoció esa igualdad, no se reconoció los derechos de reconocimiento del idioma, de su territorio. Yo, por ejemplo, quiero ir un poco más al fondo porque hay un problema estructural, hay un problema estructural, ¿cierto? Que es cultural, de discriminación, de reigualización histórica, pero también hay un problema de territorio. Por ejemplo, actualmente hay 450.000 hectáreas en disputa, ¿ya? Y 280 de esas hectáreas en disputa son propiedad de las forestales, ¿ya? Y la propiedad de las forestales, ¿qué hacen? Es para explotar una industria forestal que además contamina el medio ambiente, que despoja territorios de pueblos originarios, y toda esa plata finalmente no va para todos los chilenos. Pero ya nosotros vamos a tener conflicto. Claramente no va para todos los chilenos. Y una sola cosa más, porque se habla mucho del conflicto del pueblo mapuche, y hay un estudio muy interesante con esto, Cierro, de que plantea que justamente se hizo un estudio de los lugares más conflictivos, ¿ya? 200 predios que han estado en disputa, que han estado en conflicto, y resulta que la mayoría de ese territorio fue despojado a las comunidades indígenas no hace 500 años atrás. Fue durante la dictadura militar que hizo una verdadera contrarreforma agraria, y le dio y le regaló ese territorio a las forestales. No se la regaló a los chilenos en general, se la regaló a Mate, a Angelini, a ese tipo de empresas. Iván Chucolás, quiero escuchar lo que está diciendo Fabián, me gustaría escucharlo a usted. ¿Le puede responder? Sí, bueno, el tema de los territorios es un tema que también hay que conversar de manera seria. Yo creo que hay que tomar en consideración que el 75% de la población indígena vive en las ciudades. Un 75%, es un número alto. Hay un fenómeno de mestizaje, hay un fenómeno de interculturalidad en la práctica, que es una realidad. Hay varias generaciones también que han ido desarrollándose en el territorio, y no es que los dueños primeros puedan pedirle los territorios a los actuales dueños, no es tan sencillo. Esto es una cuestión que requiere de diálogo político, que requiere de ponerse de acuerdo, y lamentablemente las normas que están aprobadas en la nueva constitución no sirven para eso, porque nos vamos al otro extremo. ¿Por qué creen ustedes que estas normas han generado un cierto rechazo por parte de la ciudadanía? Eso se muestra en la encuesta, se habla de una constitución indigenista, que evidentemente hubo un tejo pasado que generó un efecto contrario. El efecto positivo que se quería lograr terminó siendo un efecto negativo. Ahora somos los que nos queremos aprovechar del resto de la población chilena. Y eso, cuando se instala, es muy difícil, después de esa odiosidad... Me parece súper bueno el aporte, pero solo sobre el tema de por qué ha generado rechazo, porque justamente el sector del rechazo ha generado una campaña con medias verdades, o mejor dicho, medias mentiras, sobre este tema, exagerando y confundiendo... Por ejemplo, la locución de Pancho mezcló una serie de temas, porque obviamente cuando... Perdón, yo no te interrumpí. Cuando... Pero tú dijiste que era un privilegio. Cuando se reconoce a los pueblos originarios, en este caso 11 pueblos originarios que reconoce la nueva constitución, es obvio que tú le vas a dar derechos, porque de eso consiste el reconocimiento. Tú le vas a establecer un estatus particular, porque por algo lo va a estar reconociendo. Y está hablando de la plurinacionalidad, pero ahí se ha llegado a decir que Chile se va a dividir, como citaba el mismo panelista acá, ¿no es cierto? Y eso no está en cuestión. O sea, eso no está en cuestión. La constitución dice que el derecho se mantiene bajo la tutela del Estado unido, de la unidad del Estado. Se fija, entonces, hay una serie de exageraciones. Algunas, por supuesto, muy intencionadas a llevar esto al rechazo, sobre un tema que es muy importante, Félix. Yo creo que podríamos cambiar un poco el tema de... o hacerlo más didáctico. Yo creo que podríamos hacerlo más didáctico. No cita ni una parte de la constitución. ¿Podríamos hacerlo más didáctico? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Cortémosla. Pancho Rego. Francisco. Pancho. Mira, tú crees que en este país existen pueblos indígenas? Claro que sí. Ya, ¿y cómo se garantizaría... Pueblos. ¿Cómo se garantizaría que... Pueblos. Sí, los pueblos indígenas. ¿Cómo se garantizaría que sigan existiendo bajo sus mismos...? Súper simple, amigo. Igualdad ante la ley. En este país somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, ejercemos los mismos derechos, frente a la legislación somos iguales, tenemos las mismas normativas, tenemos la misma Corte Suprema, tenemos las mismas Corte de Avelaciones, tenemos las mismas Policías, tenemos las mismas Fuerzas Armadas, tenemos los mismos derechos. O sea, dejar igual la constitución del 80. O sea, lo que estoy diciendo es dejar es lo mismo. ¿Y qué es lo que quieren, Félix? Fabián, Fabián, quiero escuchar a Félix. Claro. Escuchemos a Félix. Fabián, escuchemos al invitado, por favor. Félix, ¿qué es lo que quieren, entonces, de esta nueva constitución? Con lo que expone Francisco, claramente no hay un ánimo de conversar, ya ciertamente, de nosotros poder decir, oye, para poder seguir manteniendo nuestras características propias de pueblos indígenas, se necesitan, primero, garantizar los territorios. Porque, claro, cuando te hacen un acto cultural, puedes ir a bailar, hacer una ceremonia, claro, todos aplauden. Invitemos a que vengan a hacer una ceremonia, sí, todos, hagamos la ceremonia, tenemos pueblos indígenas. Pero cuando los pueblos indígenas dicen, oye, nosotros para poder seguir existiendo y mantener nuestra tradición y poder llegar a educar a nuestras familias o mantener nuestros actos culturales, tenemos que hacerlo en nuestros territorios. No en una ciudad, porque en una ciudad no es lo mismo que estar en el territorio. Y por eso se hace explícito el tema de la protección especial a las aguas. Y va hasta acá a decir que el 75% de los pueblos indígenas viven en zonas urbanas. Pero, ¿qué es lo que se busca proteger en este espacio? ¿Qué pasa ahí? Los territorios. Pero pregúntate si hay un niño. ¿Por qué tiene que ver eso con que no se reconozcan los territorios? Pero, Félix, ustedes se sienten claro. No tiene territorio. Entonces, cuando hablamos... Para mí no hay territorio. Para mí no hay territorio. Para mí no hay territorio. No, por eso. Entonces, claro, hay una diferencia profunda. Por favor, chicos, 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 chicos. Claro, vamos, vamos. Así no hay territorio. Bajemos, bajemos un poquito. Muchachos, necesito... René, Fabián, por favor, Félix, que hable el invitado, quiero escuchar un poco el invitado y quiero hacerle una pregunta. Félix, para terminar la pregunta. Esto es simple. Si no hay territorios, no hay pueblos indígenas. Si no hay territorios, no hay pueblos indígenas, ¿usted? ¿Usted se considera chileno? Por supuesto, tengo mi carnet chileno. Sí, se considera chileno. Ahora, yo les quiero mostrar una imagen... Perfecto. Aquí está, perfecto. Yo les quiero mostrar una imagen, un video, para que reflexionen y vean si todos se sienten chilenos o no se sienten chilenos. ¿Y qué piensan ustedes, pues? Así que esta bandera ya no lo representa. Esta bandera no va a flambear en la escuela de Mayamaya. Esta bandera pehuenche, mapuche, va a flambear. Entonces, simplemente, esta bandera ha sido un sometimiento, un exterminio para nuestro pueblo. Así que, aquí se va a ir. Esto es del 2021, a mí no me gusta que quemen la bandera en mi país. Pancho, te quiero escuchar. Después de esas imágenes, yo te insisto, acá somos un Estado, somos una nación, y en esa conceptualización que tenemos aquellos que defendemos la democracia representativa liberal, consideramos que los derechos se tienen que ejercer en igualdad de condiciones frente a la ley. Y eso implica, amigos míos, no tener un catálogo especial de derechos y garantías fundamentales en favor de determinadas personas que en el momento que dejan de ser de todos, sí pasan a ser privilegios. Te acabo de nombrar varias normativas de texto, de texto. Te hablé de bienes naturales comunes, te hablé de consulta indígena, te hablé de consentimiento indígena, te hablé de autonomías territoriales indígenas, no te hablé de iniciativas de ley, te hablé de escaños reservados, te hablé de varias materias que nos van separando como chilenos. Y yo voy a utilizar mucho el concepto que se lo estoy en este momento expropiando para que te den una mervilada, que es el concepto de quiltros. Porque me hace mucho sentido, somos mestizos. Y esos derechos creo yo que se tienen que aplicar en igualdad de condiciones y me da mucha pena esta imagen de nuestra bandera. Fabián, ¿qué te pasa a ti con esa imagen? No, a mí lo que me pasa es que me llama mucho la atención de que el sobrecogimiento, digamos, o que se sobrecojan más por una bandera que se quema a que hay niños en comunidades que han crecido, digamos, con represión sistemática de parte de las policías, que hay múltiples asesinados de él por los mapuche, Catrillanca sin ir más lejos. Amigo, sí. O sea, Catrillanca sin ir más lejos. Entonces, ese doble estándar a mí no, yo no lo comparto. No, no, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio porque obviamente a la derecha le molesta más que quemar un supermercado a que matar personas. A la derecha le importa la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque el artículo que tú mencionas, que tú quieres mantener igual la constitución del 80, ha sido una mentira para los pueblos originarios. No hay igualdad para los pueblos originarios, entonces no me sorprende. ¿Te da lo mismo que quemen la bandera chilena, Fabián? Por lo que entiendo. ¿Te da lo mismo? ¿Que quemen un género, un símbolo? ¡La bandera es un género! ¡La bandera chilena! ¿Te da lo mismo? No es que me da lo mismo. Me da lo mismo que exista una comunidad que tiene que llegar al extremo de hacer una manifestación como esa para dar cuenta que ellos existen, que ellos tienen derechos y que tienen reivindicaciones. Eso es una forma de protesta, obviamente, pero yo no voy a aceptar el doble estándar en que se ponga acá y que no se pongan los temas, por ejemplo, que son mucho más graves, como son las vidas humanas, como son las vidas de los niños de los pueblos originarios. Solamente en dos meses han fallecido seis civiles durante este gobierno. Pancho, escuchemos Iván un segundo. En dos meses seis civiles fallecidos. Pancho, escuchemos Iván un segundo. Por actos de terrorismo. Que ha quedado de manifiesto en este programa y quizás en los otros igual, que la promesa con la que iniciamos el proceso constituyente de construir una casa de todos, de llegar a acuerdos para solucionar nuestros grandes problemas, parece ser que no fue resuelto de buena forma por el texto constitucional que tenemos. Ingresamos al proceso con un 80% de apruebo y vamos en un 50% y 50% respecto al rechazo y el apruebo del nuevo texto constitucional. Parece ser que faltó algo más. Parece ser que el texto hay que complementarlo. Hay que mejorarlo. Yo creo que hay que darnos una oportunidad, una segunda oportunidad para seguir conversando respecto de este tema y no centrarnos en el rechazo y en el apruebo. Yo creo que el ejercicio ya comenzó, no va a acabar, pero es evidente que no hemos llegado a una buena solución porque nos estamos peleando. En vez de estar abrazados y construyendo hacia el futuro, estamos mirando hacia el pasado y recriminando dos cosas. La derecha contra la izquierda. Yo creo que eso no corresponde. Y respecto a los territorios, solamente una acotación, Fabián. Los territorios indígenas, y Félix, no solamente viven personas indígenas, viven personas chilenas, que no son indígenas. Entonces la solución que nos están presentando es que algunos pongan la regla sobre los otros. ¿Ya? Y eso es muy peligroso y no es una buena solución. Yo creo que hay una cosa muy importante para contestarle a Fabián. Históricamente existía, antes de la Revolución Francesa, existía lo que se llama la sociedad estamental. La sociedad estaba dividida en estamentos por funciones. Y efectivamente esos estamentos existían los llamados privilegiados, en relación, es un término jurídico, en relación a los no privilegiados. Y los privilegios eran básicamente tributarios y judiciales. Y se peleó, y la Revolución Francesa de alguna manera salió, y una de las cosas fundamentales que salió de ahí es precisamente el concepto de igualdad ante la ley. Esto es un retroceso. Esto es un retroceso a una nueva sociedad estamental en la que el estamento se establece por raza, lo que suena incluso nacionalsocialista como concepto. Pero además hay que agregarle que no solo es de raza, sino que es de autopercepción. Por lo tanto, el peligro de esa desigualdad ante la ley es un retroceso civilizatorio. Hoy día, perdón. René. Creo que situarse en los extremos no ayuda a esta conversación. No, no estoy situándome en los extremos. Yo me quedo con las palabras aquí del abogado Chauquelas. Las personas van a ser juzgadas por distintos tribunales. No te interrumpí. En última instancia va a ser la que tú estás mintiendo. Porque va a haber tribunales distintos. ¿Va a haber tribunales distintos? Pues no te interrumpí o nada. Interrumpe siempre. Félix. Entonces, quiero decir que desde los extremos obviamente todo es absoluto. Y yo creo que ustedes además cometen un error en situarse allí. Yo sé por qué lo hacen, pero creo que se equivocan. Me gusta la visión del abogado Chauquelas que dice, bueno, aquí hay que conversar sobre un nuevo pacto, ¿no es cierto? Son un nuevo proyecto que pone fin a 190 años de Estado Unitario, porque esto está ligado al Estado Regional, evidentemente, Estados Unidos a eso. Acabas de decir, pone fin al Estado Unitario. Y a un reconocimiento, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que debieron haber tenido hace mucho tiempo. Entonces, es una puerta que se abre donde empieza una conversación. Debo desde el extremo no ayuda. Félix, quiero que... Escuchemos a Félix. Una mala noticia. Yo creo que ahí hablábamos del tema... ¿Cómo... Pequeño va a la causa. Igual se ha cambiado un poco el discurso de avanzar, de no hablar de razas, como mencionabas, sino que hablamos de pueblos indígenas, ¿cierto? Y nosotros cuando llegamos y participamos en este proceso como candidatos, incluso Iván, ¿cierto? Igual entiendo fue candidato. Estamos motivados para venir a conversar en este proceso. A convencer y a ser convencidos en este proceso democrático que se dio a este país una solución respecto de lo que venía pasando. Y para poder aprobar, ser aprobados todos estos artículos tuvieron que pasar una serie de secuencias. La comisión, después el pleno y el pleno por dos tercios, más de 103 votos. Entonces, es importante que se dio esa instancia. No es que una persona llegó e instauró su modelo. O sea, yo soy un representante de un pueblo indígena siendo que hay colectivos que tienen más representantes. Félix, ¿qué le pasó a usted con las imágenes de la bandera quemada? Tienen 15, tienen 30, 35 personas que son de un colectivo. Entonces, para poder avanzar tuvimos que abordar muchas cosas. ¿Qué le pasó a usted con la imagen de la bandera chilena quemada? Yo creo que no es solamente reducirla a ese espacio que se mostró que era un extremo. Yo creo que hay que reconciliarse en esta etapa también. No, pero esa imagen que finalizaba. Pero esa imagen en particular. Estoy terminando, Gonzalo, que yo creo que cuando finalicemos este proceso que es el 4 de julio vamos a cantar el himno, vamos a levantar la bandera y con orgullo levantar toda la bandera que hace alusión a todos los que vivimos en este país. Pero cuando fueron a Antofagasta levantaron todas las banderas menos la de Chile, ¿no? Estaba la bandera de Chile también. Yo no la vi. Es que tienes que mirar bien. No, no, pero sí fue, pero sí fue, pero sí, Félix, perdón, fue comentario en todos los medios de comunicación, en muchos programas de televisión, de radio, en todas partes que había muchas banderas y no estaba la de Chile. Sí, estaba, incluso las fotos oficiales estaban. No, Félix, yo te diría, la bandera de Chile la suman después cuando van al sur o cuando cierran en Calama. Primero fuimos al sur. Cuando cierran en Calama con los bailes, cuando cierran en Calama con los bailes dicen, ups, no pusimos la bandera chilena antes, así que pongámosla ahora porque es así o no. La bandera siempre ha estado, incluso la convención está avisada en el alto del edificio, ha estado avisada siempre, entonces hay que levantar. ¿No viste la bandera? Yo creo que hay que levantar la cabeza, más que solamente mirar un sector, hay que levantar la cabeza y voy a levantar la cabeza. que tiene que ver con, yo estoy cierta en lo que está planteando precisamente Félix con respecto de que el proceso se hizo según las reglas, pero las reglas estaban complicadas en el sentido de que al darle toda esta cantidad de escaños reservados hubo desde el comienzo chilenos que valían más que otros porque en el fondo si nosotros pensamos los 17 escaños tuvieron una votación similar a lo que tuvo Marcela Curillo. Ah, mira, mira, perdón, Magdalena, aquí está Félix. Bueno, ahí las tenemos todas a ver, esto es como Wally, ¿dónde está Wally? Vamos a ver dónde está la bandera chilena. Yo tengo una pregunta. Yo veo dos. ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo veo dos. Ahí. El centro, ¿dónde está? La portada de la constitución. Félix, ¿dónde está la bandera chilena que usted me ha sabido que estaba? La portada del libro de la... Félix, venga, dígame dónde está. Venga. Pero si se ve en dos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Pero es que esa no es la foto oficial. Félix, venga, por favor, yo lo estoy invitando. Venga. Ya. ¿Tú puedes ver la imagen, Gonzalo? Yo le estoy preguntando dónde está la bandera chilena. ¿Te la estamos indicando, Gonzalo? Está ahí. Sí, mira, ahí en todo el web. Aparece arriba en el libro. No, este es el borrador, este es el libro. Ahí está, yo no veo otra, por eso te digo. Ya, rebe. Es que no veo otra, por eso te digo, se señala esa. Allá, en el centro, ¿por ahí otra? Ah, en el centro está el otro libro. No, acá parece que hay un niño acá arriba que parece que no, no, no. Yo no veo la bandera chilena. Ya son las ruinas de Huanchaca. Félix, bueno, usted dice que estaba la bandera chilena y no está la bandera chilena. Ustedes sabían que iban a hacer esta foto, cierto, oficial, sin la bandera chilena. Lo que yo estoy comentando es que en el acto de cierre oficial sí estaba la bandera, se tocó la... ¿No se hizo la foto oficial? Se tocó la cueca. No, el cierre. No, por eso, esto fue antes. Y después dijeron, ups, no pusimos la bandera de Chile, saquemos la banderita de Chile para que... Bueno, pero por lo que entiendo, acá, cada uno, porque estamos Anamuri, pueblo constituyente, son los que representan cada colectivo que estaba... Exacto. Claro, son los movimientos sociales que buscan su identidad. Por eso sacan su bandera, porque buscan justamente instalar su demanda y sus reivindicaciones. Ahí hay algo muy importante en esa foto. Pancho, por favor. ¿Qué le parece la foto? Que en la construcción del Estado de Chile, en lo que han sido estos últimos 200 años, nuestro espacio territorial era mucho más disminuido de lo que teníamos hoy en día. Antofagasta, sin ir más lejos, era peruano. Y lo pudimos anexar después de la Guerra del Pacífico, una zona salitrera, que son las ruinas de una salitrera. Sí, claro. Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo se van generando los Estados-Naciones. Cómo se van construyendo. ¿Cómo uno ve estos puntos? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, un saludo que... Termino con esto. Acá lo importante y mi punto, que yo, a diferencia de lo que sostiene René, yo creo que acá es muy importante la igualdad ante la ley. Entonces, por eso yo, y creo que Magda ha hecho lo mismo, que lo que estamos reivindicando nosotros es que todos los derechos que se consagren a nivel constitucional sean para todos. Para todos. Y en la medida, en que no son para todos, bueno, nosotros sostenemos que pasan a ser privilegios para algunos. La Magda lo explicó muy bien con el tema de las castas. Entonces, acá, yo he citado muchos artículos de texto, René. Muchos. Y llevo varios programas haciéndolo. Y tú muchas veces nos has inscribado de que somos mentirosos, son mentirosos, la campaña del terror de la derecha, y no me has citado un artículo del texto constitucional. Un artículo del texto constitucional. Lo que digo es que exageran. Yo te digo... Yo, pero, Pancho, pero... Pancho, hay un tema importante, Pancho. Por ejemplo, Pancho, tocó un tema importante de cuando Cenex-Santofagasta al Estado chileno. Así es. ¿Y qué es lo que pasó ahí con los pueblos indígenas que se parecían mucho o que siguen coexistiendo con Bolivia, ¿cierto? Un proceso de chilenización. Los pueblos indígenas que vivimos cercanos actualmente con Bolivia, con Perú. Licanantay. Aymara. ¿Qué le hicieron? Ustedes, como se parecen mucho, porque está la familia, tienen que ser totalmente chilenos. Se les prohibió hablar su lengua, vestir como ellos. Eso grave. Se cortó el lazo familiar que tenían con sus vecinos y de tal manera que se les prohibió... Y eso es grave, estamos de acuerdo. Que ahí no se cumplió nada la igualdad ante la ley. Se les prohibió tanto que se pareciesen a los vecinos que se les incluso cortaba la lengua. A los niños en las escuelas no podían hablar o se les daba un huevo caliente con un huevo cocido o se les metía en la boca cuando hablaban en la lengua. Por eso estoy de acuerdo contigo. esos derechos hay que garantizarlo a nivel constitucional. Yo ahí estoy de acuerdo. La conmovisión, la lengua, las costumbres, se te pasa. Cuando el límite se te pasa. Va en contra el mito de lo que decía Magdalena en el ajustamento de que el Estado de Chile se construyó así. Por lo menos no tiene un avance porque dice que sí es válido y tiene que estar en la Constitución. Eso es lo que está. No, 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 no. Magdalena con la revolución francesa con el antiguo régimen hay una leve pero importante diferencia. Ese primer estado de la Francia de los Borbón estaba constituido por la además de la nobleza ¿no es cierto? Estaba ahí la iglesia nobleza clero y estado llano nobleza clero y estado llano por supuesto o sea iglesia y nobleza tenían todos los privilegios estado llano que era el sector más amplio no los tenía pero aquí no estamos hablando de sectores poderosos que han monopolizado el poder político económico aquí estamos hablando de todo lo contrario estamos hablando de sectores de pueblos originarios de naciones originarias que han sido históricamente postergadas y que en el modelo centralista que se instaló a partir de la guerra civil de 1829 fueron directamente excluidas digamos durante prácticamente 200 años sin hablar la pacificación la guerra que hubo contra el pueblo entonces no es tú lo conviertes en privilegio perdona el privilegio el privilegio es otra cosa el privilegio es tener poder eso se llama privilegio el privilegio es el término jurídico querido el término jurídico la razón del por qué existía la sociedad extamental esos privilegios vienen del mundo medieval y tiene que ver con las funciones sociales que cumplían cada uno de los estamentos la nobleza tenía la función de la defensa y tenía que pagar de su bolsillo un caballero no tenía un caballo sino que tenía un sequio y muchos caballos los tenía que pagar de su bolsillo para defender a la gente y por eso no pagaba impuestos ojo el clero tenía que velar por las almas tenía una función social y por eso también no pagaba impuestos era un beneficio tributario para una prestación social ciertamente en el tiempo para el siglo vivían en el palacio estoy hablando de la edad media no existía Versailles por favor no yo te hablo de Francia nos fuimos a qué año nos fuimos a qué año me puede dejar terminar el punto eso fue cambiando en el tiempo y para el siglo XVIII esas labores y esas funciones se habían desdibujado y por eso se termina con la sociedad estamental pero los privilegios eran una tradición que venía de una función social o sea si tú no eres capaz de entender eso y que no eran privilegios porque eran ricos y porque eran nobles la mayoría de los nobles para la época de la revolución francesa eran pobres porque existía porque existía el mayorazgo un padre que tenía cinco hijos solo el mayor heredaba y el reino y el reino que eran pobres vamos a hablar vamos a hablar del antiguo régimen por supuesto vamos a entenderle vamos a entenderle para entender el presente entremos de verdad al tema de la Francia de 1700 no 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 espete René René baje un poquito Pancho Rego va a existir un sistema jurídico legal para estas 11 naciones es lo que está dicho en el borrador o no si porque ese es uno de los temas que más dudas ha generado más polémica van a tener un sistema independiente para la gente que lo quiere revisar en sus casas es el borrador de texto constitucional artículos sobre sistemas plurales de justicia van a convivir en un plano de igualdad sistemas distintos va a haber un sistema nacional de justicia que convive en condiciones de igualdad y de coordinación textual de texto nuevamente porque me gusta citar el texto con el resto de los sistemas reconocidos a cada una de las naciones ¿cuántas naciones se reconocen en esta constitución? 11 y hay una falencia bastante a mi parecer de carácter jurídico ya yo no quiero hablar en particular de texto pero una constitución no te puede poner la palabra por ejemplo entre otros una constitución tiene que dar certeza jurídica y acá se están reconociendo 11 pueblos indígenas entre otros cuando nos vamos al derecho material se ha señalado mucho de que la corte suprema va a seguir ejerciendo el control de casación en el fondo vale decir de igualar la ley a su interpretación a través de sus fallos y que con eso íbamos a tener un solo sistema lo señaló el día hace un par de días la vocera de convergencia social y yo tuve que lamentablemente desmentirla en público porque la corte suprema al momento de fallar y fallar conforme a estos criterios fijados en la misma constitución tiene que reconocer los principios de estos de estos 11 pueblos indígenas que tienen sus propias tradiciones y sus propias costumbres en materia legal ¿cuáles son? no tengo idea pero espere van a tener entonces su propia justicia así es van a tener su propia justicia o sea él va a tener su propia justicia y la jurisdicción amigo mío la facultad de conocer de las causas civiles y criminales de resolverla y hacer ejecutar los juzgados nuevamente de texto constitucional se ejerce a través de la institucionalidad que corresponde entonces van a haber institucionalidad chilena tradicional corte suprema corte de apliaciones tribunales de instancia y vamos a tener autoridades de pueblos indígenas que también van a ejercer jurisdicción uno puede tener uno puede decir que está bien está mal pero eso es así así quedó consagrado el texto constitucional ¿van a tener ustedes su propia justicia? la interiorización que tiene aquí Francisco Félix le pregunto otra cosa ¿van a tener ustedes su propia justicia? la interiorización que tiene Francisco es importante que toda esta discusión también se va a desarrollar posterior hay un ente superior hay un ente superior que sobre todo le he hecho tres preguntas y usted me ha respondido con cualquier cosa estoy respondiendo no, no, le estoy preguntando ¿ustedes van a tener su propia justicia? mira, toda esa discusión se va a dar cuando se regule toda esta legislación respecto a la formación así como está escrito ahora ¿van a tener su propia justicia? quedó como un principio y toda la discusión no, no, no se realiza la autoridad no, pero espera, espera, espera que acá Francisco está desinformando ¿está desinformando? hay un tema te lo digo te lo digo te lo digo no, no, no te lo digo ahora te lo digo ahora te lo digo ahora yo quiero decir no, no está desinformando yo quiero decir yo voy a decir dos cosas ¿cuál va a ser la limitación? a ver, Fabián Fabián, por favor yo quiero decir dos cosas hay el numeral 291 en su inciso final dice la constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley eso es un punto punto dos cuando Magdalena hablaba respecto de la sobre representación de los pueblos indígenas en este proceso constituyente la población indígena según el censo 2017 creo que somos alrededor del 12,5% los representantes de pueblos indígenas en el proceso constituyente actualmente somos alrededor del 11% entonces bajo esas características no creo que haya sobre representación yo discrepo ahí Gonzalo respecto de la sobre representación porque 17 sobre el sí mira yendo un poco más atrás en cuanto a la historia yo creo que es bueno hacer historia el diagnóstico durante el siglo XX se realizó llegaba a un consenso mundial con el convenio 169 respecto a la relación de los pueblos indígenas con los estados en donde ellos vivían en donde viven y se ofreció muchas soluciones y esas soluciones están en un lenguaje general en el convenio y nuestra función ahora era hacer la bajada en la constitución como nosotros íbamos a chilenizar el convenio 169 evidentemente hubo un sobregiro ¿por qué razón? porque la participación política está en el convenio 169 no es algo nuevo es una norma que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico no estamos obligados internacionalmente a implementar esa norma pero ¿qué pasó? hay una sobre representación porque es cierto hay dos millones de personas que se auto-identifican con pueblos indígenas pero el padrón era de un millón doscientos y votó por el padrón indígena por convenciones indígenas doscientas mil personas un 22% hubo 500 mil personas indígenas que votaron en esta elección pero la mitad no votó por convencionales indígenas porque teníamos la opción de votar por convencionales indígenas y por convencionales no indígenas entonces no reconocemos a la elección de la elección de la elección muy corto muy corto 30 segundos he tenido que llegar al nivel de tener que leer los artículos porque ya cuando tratan de mentir eso como fallan bueno compadre empecemos a leer artículo 2 numeral 340 pluralismo jurídico el estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia yo eso no lo he cotizado no lo he cotizado eso está clarísimo eso está clarísimo lo que te estoy diciendo es que la información que tú no estás dando es que ese sistema se tiene que regir y tiene que respetar los derechos fundamentales que están establecidos en la constitución y tiene que respetar los tratados internacionales de derechos humanos que son ratificados por el estado de Chile y además y te lo leo ya que tú estás leyendo la ley determinará los mecanismos de coordinación cooperación y resolución de conflictos de competencias entre los sistemas jurídicos indígenas y entidades estatales entonces lo que se hace es un reconocimiento es un reconocimiento de que existen porque ¿qué es el derecho? es una forma de resolución de conflictos así siempre lo han enseñado y se reconoce que existen mecanismos de resolución de conflictos en los pueblos indígenas que se tienen que respetar porque son los que son vinculantes para ello voy a ir contigo yo quiero el sobre giro a lo que me refiero por ejemplo con el derecho a consulta el derecho a consulta era un mecanismo o es un mecanismo para llegar a acuerdos ¿ya? democráticamente ¿ya? no obligado ¿qué pasó en la constitución en el acuerdo de la nueva constitución? se estableció un derecho a veto ¿ya? si los pueblos indígenas no otorgan su consentimiento las medidas no se adoptan y eso está totalmente alejado de lo que señala el convenio 169 hubo una distorsión hubo un sobre giro que yo que Félix queremos lo mejor para nuestro país para nuestro pueblo pero las soluciones los instrumentos que nos está dando esta nueva constitución o este borrador son muy malos ¿podemos revisarlo? ¿podemos mejorarlo? claro que sí pero ahí hay yo quiero mostrarles una gráfica Carmen Gloria perdón Ángela Vivanco ¿podemos revisar? esto salió ayer antes de ayer ministra y vocera de la Corte Suprema no ha quedado nada claro respecto a cómo finalmente va a ser el tema de la justicia indígena esto es lo que dice Ángela Vivanco no ha quedado nada claro respecto a cómo finalmente va a ser el tema de la justicia indígena lo que se está refiriendo en el artículo transitorio de que no había no se estableció un artículo para un plazo para establecer justamente el artículo que te acabas de leer eso es lo que está diciendo y hubo una polemia porque los constituyentes decían que no que se regía por la norma general de 5 años Fabián esto es lo que está diciendo la vocera de la Corte Suprema de que se tienen que establecer las legislaciones pero Gonzalo en ese mismo será la ley ahí dice eso implica que será el poder legislativo no leo más allá dice va a tener que escribir muchas cosas el congreso entre ellas el procedimiento cómo se va a conocer eso es lo que estamos diciendo el congreso tiene aquí un rol fundamental a partir del 5 de septiembre el congreso va a tener que enfrentar justamente la bajada como se dice de todos estos temas y convertirlo en ley y cómo se aplica a la justicia indígena en este contexto va a tener que decidirlo y hay un tema respecto al poder de lo que estaba mencionando para firmar mi multa porque parece que sigue sin que es caro van a haber sistemas plurales de justicia van a haber sistemas sistemas plurales de justicia distintas justicias van a haber distintas justicias donde el derecho material aplicable que nosotros conocemos para los chilenos lo tenemos bastante claro sabemos que hay un código orgánico de tribunales que a veces los principios de la competencia para ver a qué tribunal nos vamos a ir sabemos cuál es la pirámide normativa que es lo tenemos sumamente claro hay una incertidumbre que es mi punto ese es mi punto de fondo respecto del derecho material de estos pueblos indígenas que no lo conocemos y los jueces como muy bien señal Fabián si yo estoy de acuerdo con esa interpretación tienen que fallar conforme a los derechos humanos los tratados internacionales y los principios que fije la misma constitución está en el borrador y dentro de esos mismos principios cuando a mí me dicen que hay un sistema unitario de justicia no pues porque lo que hace la corte suprema es fallar conforme a esos mismos principios entonces si en materia de derecho penal del pueblo licanantay hay principios consagrados esta constitución está diciendo que la corte suprema me lo tiene que respetar muy simple de entender gracias Pancho quiero mostrarles una declaración que dice Jorge Arrate 2021 sobre esta nueva constitución y qué pasaría con esta nueva constitución ahí está Jorge Arrate la nueva constitución abre un camino para alcanzar la paz en el sur el ex candidato el socialista ex ministro ex candidato presidencial ministro del trabajo va a ser así la nueva constitución abre un camino para alcanzar la paz en el sur René yo creo que sí porque abre justamente la instancia de diálogo si eso es lo que se necesitaba pero tú dices que se acaba el conflicto del sur no, no, no ya vimos que hay la imagen vimos que hay sectores radicalizados por supuesto en el pueblo mapuche que no quieren saber nada del estado de Chile hemos visto otras declaraciones hemos escuchado otras declaraciones pero se abre aquí un espacio para hablar de territorio hablar de cultura no es cierto hablar de la lengua la enseñanza de la lengua no es cierto que también es un tema y todo lo que hemos estado conversando de la aplicación de la justicia o sea a mí me parece que esa puerta de diálogo que se abre de conversación social entre el estado de Chile y los pueblos originarios reconocidos puede por supuesto llevar a la paz mucho más que el enfrentamiento de aquí hay que existe hoy donde se ve blanco y negro y se ve la solución en los estados de excepción Iván ¿cómo se puede alcanzar la paz? con una buena constitución lamentablemente este borrador no entrega las herramientas y las claridades mínimas para poder alcanzar la paz hay que pensar y hay que responderse a la siguiente pregunta ¿para qué son las constituciones? ¿por qué se crearon las constituciones? es para regular el poder político el poder del monarca en su momento ahora es regular el poder del estado pero ahora vemos muchas cosas que no la está resolviendo la constitución que debería resolverla son mínimos constitucionales pero se le está dejando a un congreso que va a legislar con quórum simple es decir la mayoría de los presentes va a poder cambiar las leyes de un día para otro esa es la incertidumbre que se genera con la regla ¿qué tipo de constitución es la que se está haciendo en Chile? ¿qué tipo de constitución podríamos decir? es una constitución con varios errores que trata de dar muchas respuestas a diversos problemas pero que no entrega los instrumentos y las herramientas necesarias para resolverlo perfecto Félix aprovechando que está Iván él como mapuche ¿cómo es el que alcanzaría la paz en el sur respecto a lo que estamos conversando? ¿o cómo sería la propuesta que presentaría? mi propuesta que no soy yo el que la ha pensado yo soy uno que la repite solamente pero yo pienso que aquí el Estado sus tres poderes Congreso Poder Ejecutivo Poder Judicial tienen que sentarse a conversar para ver cuáles son los problemas que se tienen que resolver y dialogar con las comunidades y hacer un buen diagnóstico y entregar una solución que sea fruto del consenso político no de la imposición de un sector político sobre el otro yo lo que estoy viendo en esta constitución es que hubo un sector político que trató de pasarle máquina y en la práctica lo hizo y pretende entregar soluciones nacionales pero con mecanismos con una sola visión esto están llamados los parlamentarios que nunca lo han hecho ojo ni siquiera los parlamentarios de la zona no se han sentado ellos a conversar cómo lo resolvemos porque están esperando que otros lo resuelvan porque es un problema político que genera muchos costos nadie quiere tomar ese fierro caliente fue un error para los dos René y Félix pregunta para los dos fue un error haber convocado a tanta gente para hacer este borrador de la nueva constitución a tanta gente ¿en qué sentido? no, yo creo que que están diversas no, yo creo que esa es la riqueza esa es la riqueza yo concuerdo esa es la riqueza de la Magdalena esa es una riqueza o es esa es una riqueza o ha sido un problema yo creo que seamos bien claros con todo el respeto que merecen todos los que están sentados ahí en sus distintas disciplinas las distintas cosas que hacen pero pastelero tus pasteles o sea si usted va al doctor y le encuentran un problema al corazón yo me imagino que ninguno de ustedes se iría a operar con el carnicero ni con el herrero ni con el tapicero tenga que el tapicero es fabuloso en tapizar yo no sé tapizar el herrero es fabuloso en hacer la herrería y el carnicero es fantástico para cortar la carne y le tengo un envío me fascina cuando hacen esas cuestiones pero usted no se operaría con ello obvio que no usted se operaría con un cardiólogo y a lo mejor pediría más opiniones bueno es lo mismo si a mí me hubiesen llamado hace años atrás y me hubiesen dicho vamos a hacer una comisión para hacer una constitución yo le habría dicho me siento honrada porque qué honor que te llamen pero yo diría mira yo soy historiadora soy periodista estoy sacando un doctorado en filosofía pero no soy abogado de verdad no no soy capaz entonces a mí me parece que aquí lo que ha habido es un ninguneo permanente a los técnicos y a quienes saben la constitución es algo complejo porque además implica en la punta de uno digamos de todo un organigrama que es una pirámide que todo tiene que aprovechar implica conocer ese lenguaje jurídico o sea esta cosa partió con toda esta cosa cuando tonteábamos al principio nos estábamos tonteando porque entre broma y broma la verdad se asoma aquí hubo en el fondo no solo una ningunidad a los que saben sino que también falta de dignidad tanto que hablaban de dignidad a lo que es la institución misma al respeto y a lo que implican las formas que son esenciales y efectivamente eso es lo que hace que de alguna manera esto no se tome en serio la chacota no la estamos planteando nosotras la chacota se planteó ahí y nos dio mucho nos quedan pocos minutos quiero mostrarle quiero mostrarle el siguiente video esta es una declaración que hizo el presidente Gabriel Boricha eso de la mediodía 11 de la mañana la cámara chilena de la construcción una persona que ahora está en una nueva versión cierto un presidente que antes decía una cosa votaba de cierta manera y ahora escuche bien lo que dijo sobre la presencia militar en la Araucanía tenemos que trabajar en dos dimensiones en garantizar la seguridad que es difícil y ha sido difícil y ha sido difícil para todos los gobiernos desde 1997 en adelante desde el primer atentado en Lumaco y en los últimos años ustedes han visto que la violencia ha ido increchendo y tenemos que garantizar la seguridad y por eso aprovecho de decirlo porque para que no haya ningún tipo de ningún tipo de de suspicacia quiero agradecer la labor que están cumpliendo las fuerzas armadas hoy día ya quiero agradecer la labor que están cumpliendo las fuerzas armadas no lo mencioné en la cuenta pública pero me parece importante decirlo ahora porque sé que es sacrificado sé que es difícil que les pidamos que participen en el estado de emergencia constitucional que tuvimos que decretar pero a la vez mientras hacemos eso tenemos el deber de tratar de entender cuál es el problema de fondo que origina esta violencia y buscar una solución que apunte a que no repitamos los mismos errores del pasado yo esto lo he dicho en otras oportunidades nosotros estamos construyendo sobre lo que hicieron nuestros antecesores ahí estaban declaraciones del presidente de la república quiero agradecer la presencia militar en la araucanía ¿quién iba a pensar que iba a hacer una declaración de ese tipo hace 6 meses atrás estaba matando a los militares y ahora agradeciendo me queda un minuto perdón 40 segundos quiero agradecer a Félix Félix quedó pendiente el himno a ver cortito 20 segundos ya mira respecto de las profesiones 59 convencionales son abogados 20 son profesores 9 ingenieros 5 periodistas entonces yo creo que es importante la diversidad hay distintas edades hay personas de 20 hay personas de 80 hay personas de indígenas de norte a sur muchas gracias Félix muchas gracias Iván Magdalena René 5 segundos 5 segundos yo estoy orgulloso numeral 6 del borrador directo constitucional jurisdicción propia instituciones propias autoridades propias por favor reíselo 5 segundos yo estoy orgulloso que representantes de los pueblos originarios de los 11 pueblos originarios que se proponen hayan participado en la escritura de la nueva constitución esa diversidad riqueza sin restitución de tierra y la militarización es un camino de fracaso díganme un país que se ha solucionado un problema como este con más militares dime un país Magdalena Magdalena un país 5 segundos Magdalena me están confiando soy 3D Topic soy 3D Topic Magdalena 5 segundos no yo creo que es complicado perder la igualdad ante la ley eso es grave eso es bajar la civilización bueno muchas gracias le doy la gracia a todos los que estuvieron presentes a la sintonía arroba sin filtro guión bajo tv nos puede ver en distintas redes sociales en distintos medios de comunicación estamos en vivo y en directo es el programa que está dando que hablar en todas partes nos vemos el lunes chao muchas gracias buenas noches chau 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 chau